Tu vas, tu vas de gran partida a hacer esta con tu amor No te creas que tengo grandes posibilidades de ganar señor Tenemos, tenemos a... Que gran... A un cuchillero, a un cuchillero te toca A Aron Te toca, a ver... Y el monstruo señor A Aron y el monstruo No, porque si me toca pues vos No, no, me van a penar Gran partida, gran partida, hola No, 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 no le des nada, no le des nada Es una ronda ahí Gran beta No le des nada, no le des nada Ah, yo te iba a decir Eh... Ojo con Aron, eh Que le voy a hacer grandes partidas hoy Tenés cuidado con los lances, ¿sabes? Si, perdí... Muy bien Por lo menos de Guasó ahí, ¿no? Lomo Sin nervio ¿Te gusta eso? Sin nervio Sin nervio Viste como va tranquilo este muchacho, ¿no? El hechicero está duro, eh Está duro Vino rencoroso del torneo ¿Cómo está duro? Por fin está duro Porque vino rencoroso del torneo Vino un hombre en llamas ¿Te gusta el hechicero? Pero si te gusta el hechicero... No, ya estamos ya tirando la lleja Acá Hojaldre con laia Acá fíjate Hojilla Ojo Y mirá que hay lances dobles acá Un poco con las pestañas Un poco con las pestañas No, ahí no, maestro Un caos una mentirita, hermano Tenías un clavo, monstruo, ¿verdad? Una mentirita Era la alfil ahí Para ver qué pasaba Bueno Tenías un clavo espantoso, monstruo Clama E36 Y alfil F3 Sí, no puede parar Sí, así puede Se está a derrumbar la posición de Aaron ahora ¿Y por qué? Él hace pedón adelante Todavía se juega Pero si hacíamos Lomo Mirá que acá hay monstruos nuevos Club de Ajedrez QTP QTP Yo a todos los paso por el somatón QTP Ojo con estos monstruos, eh Que vienen de lugares lejanos, eh Yo no creo en Rosario Ni creo en Rosedal Ni creo ni cojones Y vos no crees en nada Vos crees en los otros gorilas En los otros gorilas crees vos Cuchillero te pone Cuchillero te pone Cuchillero te pone Así Por eso son mis fans Sí, sabés lo que pone Cuchillero, ¿no? No te quiero decir Porque queda grabado para los fans Este es el club de fans acá de Los Pepillos Sí Es el club de fans de Los Pepillos, mirá No, no, no Cuchillero este De un lugar a otro No, pero No te mando a las cosas Cuchillero te pone Ese club de ajedrez que armamos ahí Que nos volviste Eh... Con el... Con un amigo de Paisandú Que teníamos un departamento de acá Bueno, acá sigue, eh Acá puede venir los más grandes lances ¿Todo allá de Paisandú? No, no De Argentina, de Rosario No, mirá Te dijo recién que de Rosario Vos no hablés con este enfermo No, no Y eso se come Pero hay que perder tiempo en hablar con estos psiquiátricos Me rieron Bien comido, bien comido Uh, que Jackie, eh Que Jackie duro Ahí no hay nada Bueno, acá sí Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, Aro Con un lance descomunal, eh Ganó el monstruo Tenía una buena posición Como se debe con sus lances No hay nada Un problema